Bienvenidos al canal Significados. Hola soy Víctor, y en esta ocasión trataré de explicar qué significa soñar con Navidad, al reconocer algunas situaciones que se presenten en tu vida. Pon mucha atención. Soñar con Navidad simboliza la unión familiar, reencuentros, y la celebración. También es representante de nuevos comienzos. Considere también sus propias asociaciones con esta fiesta. Soñar con Navidad representa nuevos inicios, cambios, replanteamientos, para volver a empezar. Soñar con la Navidad y la Nochebuena también representa el tipo de sentimiento que usted tiene hacia esas fiestas. Soñar con una fiesta de Navidad y la Nochebuena iluminada, con regalos y alegre, significa que tendrá suerte, ganará dinero y le irá bien en el trabajo o en los negocios. Si sueña con todo lo contrario, es decir, con una Navidad y la Nochebuena gris y triste, es de mal augurio, significa que se avecinan malos momentos. Soñar que está celebrando la Navidad y la Nochebuena con amigos o con la familia, significa que le invitarán a una fiesta tan alegre como las Navidades. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales, las cuales podrás encontrar en la descripción. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.